¡Apreciable conciudadanos, rumanos! A la noche de un hogar en el turrón de nuestra isla vive temor para la amenaza que nos nos mira. El mundo está compartiendo una angustia profunda por la salud de nuestra población frente a un virus grave que está inflamando y contagiando una rapidez espantosa. En el mundo, el coronavirus está lagando en su rastro malestar y está cobrando vida de miles de seres humanos, un virus por el cual aún no tiene vacuna para protegernos de aquí. La ruta cuenta y acaba con 50 de nuestros ciudadanos con la salud que afecta el virus aquí. Y el turrón de nuestra vida, el turrón de mi cerca. El turrón, el turrón de mi oración. El turrón, el turrón, el turrón, el turrón de mi oración. El turrón, el turrón de mi oración. El turrón, el turrón, el turrón. El turrón, el turrón. en Turón de Aruba. Es grave y penoso que la situación está, es más profundo y serio y juicioso nuestra respuesta está para superar las amenazas para nuestra salud y el daño grande que se haga en su rastro. Nos pasan por apelar la contribución de UNITUR para cuidar la salud de nuestra ciudadanía y para creer una plataforma nacional para rescatar nuestro desarrollo socioeconómico para el futuro. Más que nunca nos está a unir, clar, abril y honestos de nuestra misión y de nuestro destino final. Conciudadanos, ¿qué conocimos? Nos vemos en la noche, nos vemos cerca de nosotros, todos los días. Si no estamos en alegría y en nuestra vida, tanto Dios los brazos contra nuestros colegas, como Dios los brazos, como Dios los bárm 찬os. Conciudamos a la placer, nos vemos en la noche y en la noche. Mostramos a todos los que nos hacen un sólido a lo que nos hacen no por favor, no más favor, no es calor para otro, nos tiene que expresar de otra forma en el momento aquí, juicioso y cauteloso para cuidarnos de otro. No es fácil, pero es necesario. Vamos a seguir y regalarlo con autoridades y expertos de salud y compartir con nosotros. Vamos a ver con quien me esté de ayuda. Vamos a cuidar a otro, ayuda a otro y especialmente es lo más vulnerable. Compartir esta idea en el diario es lo necesario de la compra de otro para tener lo más rápido posible la gente en la casa. Conciudadanos, estamos tomando crisis de una actitud del coronavirus para nos realizar, unir nuestra fuerza y dividir nuestra perdida. Nos está en un momento, muy crucial. Tú eres una ronda de nosotros y nos estimas. Más que nunca, la salud y la vida depende de nosotros. Lo cual nos hace o no hace por causa de una mamá de nosotros, un abuelo de nosotros, un hermano, un buen amigo por virar malo, por virar joven malo, por hasta pérdida su vida. Vamos a estar en el diario delante de la línea de batalla, los doctores, los enfermeros, los profesionales del Departamento de Salud, que estamos en el Instituto de Salud de Salud, de Trato Funcionar para así que es un traje todo el día para nuestra salud y apreciar. Este es el de limpieza, este es el especialista. Vamos a nos apreciar y agradecidos por lo que estamos haciendo con nuestra presencia y disciplina. para quedar para nosotros. No está en este esfuerzo junto con los policías y promedio de asistencia, haciendo un trabajo grande para el pueblo de Portapadén, seguro, sano y salvo. Con nuestra autoridad, me quiero compartir algún pensamiento hoy en noche. Van creer una lógica del toque de queda de la noche y el shelter en place del día. Es ilógico que, de la noche, el control y la represión de la total de la movilización de casa y del día, los supermercados y otros establecimientos llenar a los ciudadanos que pueden afectar a otros. La restricción del día y la colaboración para alcanzar una movilización minimal para que sea el día más correspondiente y la meta de la noche. Algo más que el shelter en place del día está necesario. El lockdown completo temporal del día está mucho más efectivo para parar la transmisión del virus y su lógica, lo reenforzando la autoridad moral de nuestras peticiones y obligaciones que nos ponen arriba a nuestra comunidad, que lo comprender mejor y la lógica y lo que nos impone la noche y lo que no está sucediendo en el momento del día. Van así, es máscara de protección de cara obligatorio para siempre salir de la calle. Hasta un traje de casa según científicos de la mejor que nada. Es máscara de vestir. Y también hay un recordatorio para que cada rato nos acuerda cuán vulnerables nos están frente al virus aquí. Y hay un impacto social comunitario grande. Hay que proteger a otros para el otro proteger a otros. Nos instruccionan que están positivos y el riesgo de estar en cuarentena. Me está máscara y me está acompañando con más sustento y asesoría. También con los ciudadanos nos están seguros de la capacidad de nos intensificar en el hospital. En el camino de la paciencia grave, me estábamos tratando con las máquinas pulminarias de respiración. Más segura que nos tienen capacidad para la cual, por también, arriba nos ya acaba con más de 50 casos con la llegada en la cantidad de nuestro país y algún llegando al hospital. Y ahora me voy a informar con un también, ahora, interna del Intensive Care. Ronde el mundo y las máquinas de respiración, deberán ser un factor determinante y escapa a la vida de este gravemente malo del virus. Nuestro hospital tiene la capacidad muy limitada de cambio en el ICU, organizar más de la ocupación normal. Me por compartir con vosotros una experiencia con nosotros como familia, a experienciar con nuestra mamá. El día 13 de marzo, con Aruba, en su primer caso, me mandó una comunicación humilde para el director nuevo, el señor Van Tricht, del hospital y también dos de nuestros especialistas de pulmón. Y compartir con nosotros una experiencia con nosotros que tenemos en el Intensive Care de Aruba. Mi mamá estaba muy malo y el trabajo de internar en el cuidado intensivo. Y estaba en la máquina que estaba sosteniendo su pulmón para poder respirar. Y estaba consciente para que estaba de meter en la máquina aquí, una señora vulnerable de 81 años de edad. Nosotros pasamos el día junto con nosotros en el Intensive Care. Tenía una buena noche. Estaba tenido un accidente grave en Aruba, en el camino de un joven que quedó gravemente irritado. Y en la noche, nosotros vamos acercarnos a un especialista en el Intensive Care. Con un petición seguro. Estaba difícil para el especialista y también, naturalmente, para nosotros como familia. Nosotros vamos entrar mirando con el joven aquí, y me gustaría entrenar y tratar en Colombia. Pero estaba mucho débil para transportar para Colombia, que me gustaría entrenar en el Intensive Care. Pero en el momento en el Intensive Care estaba allí. Mi mamá estaba en la persona ya de edad y su posición y su salud por aguantar un viaje vulnerable que por todo está para corso, para poder entrenar y no, para crear espacio para el joven aquí, para poder entrenar en el Intensive Care. Naturalmente, nosotros como familia, estamos aquí. Y de la noche en la noche, nosotros salimos de un avión chiquito, junto con el anestesista de mi mamá, manualmente erosé y nos ayudamos a llegar a corso, por la guarda interna de Intensive Care. Una experiencia muy traumática. Como quieras, para cualquier doctor, venir a hacer un petición así en una familia. Está algo doloroso. Y para cualquier familia, se puede experimentar con el último aparato, que puede sostener la vida en el ser querido. Está así en las caras. Cuando nos salimos de la noche, busca un porvenir y un escapatorio para mi mamá en el momento en la corso. Esto es algo que siempre en mi mente, y pensé para que nos salimos, y para que nos salimos, y para que nos salimos, me comunicar con nuestro hospital. Y me apuntan a que esta capacidad de nos Intensive Care, con el pensamiento del cual nos experienciamos. Y mirando el último día aquí, en la televisión, con la escasez de imaginación para sostener la pulmón, de un diálogo más grande que nos estamos viviendo, de un cuidado con el coronavirus, y para que nos salimos, tenemos una preocupación grande sobre nuestra capacidad en el ICU. Y pensé a la noche también, una apelación de la autoridad que nos salimos de la capacidad para que nos salimos de la circunstancia normal, que nos salimos de la capacidad que nos tenemos. Y si nos bajan, por que nos 50 y más, también, que nos salimos de un sustento de aparato de aquí, específicamente, que nos salimos de la situación que nos salimos de la situación que nos salimos de la capacidad. No está en tiempo aún. Si falta la capacidad, nos salimos de la capacidad. con los ciudadanos, nos salimos de la comunidad, nos salimos de una oración para dominar la curva del coronavirus. Tenta avisar que esta forma de la ciencia nos espera la solución, pero la realidad está con la oración de la tercera ciencia para la cual hay, más que nunca, nos agradecidos. Tanto para lo cual, ya está y acaba, y el conocimiento y la sabiduría que nos agradecemos y bendiciones aún. Nos busca de la respuesta, solución y el rumbo nuevo lo está un complicado y profundo para el tiempo en adelante. El malestar social y económico que el coronavirus crea para el mundo y Aruba está más severo y feroz que los ciudadanos que nos ayudan a la salud que nos renden. Es más complicado que el contexto de la sanación social está comparado con el reto grande que nos tiene para la cura que estamos en el momento del coronavirus. Si algo nos poseña de disciplina de salud, para que nos contestan para los retos sociales y económicos de espíritu grande de sacrificio, de cooperación mutua, de creatividad y voluntad sin límite de esfuerzo que quiero desplegar para la disciplina de salud para sanar y escapar de la vida de la gente en el momento crucial. aquí. Lo tengo por el sacrificio, pero no me está justo en este aquí. No solo me está para firme, pero siempre con humildez en la utilización de poder. No solo me está decisivo, pero siempre en la causa correcta. No solo me está lucha unir para el futuro y se estimar que nos salva. mucha decisión controversial y dudosa de gobierno justamente en esta temporada difícil aquí, debilitando cualquier autoridad moral y confianza que el gobierno tiene que guiar a un pueblo de momento crucial. Buenas noches, no hay momento para nos repasar, pero no tengo sin ti. Dejen tener nuestra comunidad. Nos trabajadores, nos doctores, nos docentes, nos profesionales, nos empresarios, nos jóvenes, nos mundo académico. de cada un del sector aquí, tiene dolor grande, preocupación profunda con el rumbo de nuestro país. El reto de nuestro lado está más grande con cualquier instituto de nuestro país para llevarse a su solo, por atender, carga y resolver. Conciudadanos, en el día aquí, me puedo intercambiar y solicitar consejos también y algún punto de vista también con el instituto y que, en vez, personal, con el ESNAM que conocí en materia de la investigación. Me he conversado con el mediador laboral Anselmo Pontillas, el dirigente del FTA Rudi Germán, el dirigente del SPA José Dirks, el presidente de la Hata de San Enriquez, el comerciante Satish Daryanani, y tú, sea del sector comercial o sindical, tiene una preocupación profunda con lo cual nos espera un reto gigantesco que toma un tiempo difícil para nos operar. y, además, sonidos de preocupación y por la leza también del comerciante en la UNI, que se verá para el joven empresario del señor Francis Zaladin y el señor Franz Ponsón. La crisis aquí está grande, muy complicada, urgente y sin precedentes. Está claro con el destino de nuestro país y nuestra futura generación que nos responde de unidad y con un compromiso profundo para superar el reto aquí. para que nos realice lo que nos espera de cada uno de nosotros. lo que nos espera de nosotros para enfrentar el momento crucial aquí, para responder y superar el reto de nuestro tiempo. Nos, nos estamos pioneros por la etapa nueva de rescate, recuperación, progreso, cambio, reformación y renovación para un mejor destino para Aruba. Ejemplo heroico de Courage fue de pasado por dirigir e ingrediente, por inspirarnos y sirvenos como ejemplo, por ofrecer esperanza, por proveer y motivación. para la oportunidad de nosotros y curarse para que, cada uno de nosotros nos guarde de nuestra alma para, juntos, nos asumir nuestra responsabilidad en un momento crucial aquí para nuestro país. Nos, nos preparamos con los jóvenes profesionales y todos nos mejoran en el plan de recuperación de Aruba. Nos, por, traje duro, pero nos tiene a base de pensamiento profundo. Y, por fin, simplemente, nos creemos el momento para seguir con el business as usual. Tengo una oportunidad grande también para nos reset y reboot nuestro desarrollo social y económico. Es aquí, para mejorar y viajar, un tema que, para un año largo, nos considera una debilidad de nuestro desarrollo. Tengo una oportunidad para repensar en inglés, re-think, que es fundamental que, por el país de la razza, en el futuro, un país más próspero, feliz y duradero. Un país con la oportunidad más justa para un y tur y con el instrumento de la iniciativa para ganar un mejor sostén para alcanzar las metas que desean. Una sociedad más justa, con un grado alto de la comunidad y la convivencia comunitaria para respirar un ambiente positivo y de optimismo para alcanzar lo mejor para un y tur. Con los ciudadanos, también, me compartir con el Bispo Seco el reto de fortificar la fe de nuestra gente en esta temporada difícil aquí. Y pedirme compartir con nuestra comunidad una oración especial extraordinaria del Papa Francisco para el mundo enfrentando el coronavirus. El Papa ora en el Señor para bendecir al mundo en este momento aquí con, entre otros, la siguiente oración. Dios Omnipotente y Eterno, por que el universo recibe energía, existencia, vida y tur con nosotros para enfocar la misericordia de la misericordia. Nosotros nos hemos experimentado un día más y la fragilidad de la condición humana de la epidemia virada con los ciudadanos. Nosotros queremos con la historia de la gente con la historia con el amor y el amor siempre por nosotros nos destinos a vivir mejor a pesar de nuestra condición humana débil. de la vida de la vida de la vida y de la vida de la vida y de la vida de la misericordia pascual. Yo doy una salvación y alivio de la culpa y de la espíritu. ayuda a cada miembro de la sociedad cumple con la responsabilidad haciendo más fuerte el espíritu de la solidaridad mutua. Sostenir y proteger la doctrina y la trabajadora del cuidado y la trabajadora y la trabajadora social de la realización de los servicios. El alivio del cansancio y el sostén de la debilidad para la intercesión de la Virgen María y de la doctrina santa. Aleja por el nuestro malo. Líbranos de la pandemia del coronavirus que te golpea a nuestro pueblo para que nos vuelva a su serenidad y la tarea de nuestra vida y alabamos y agradecemos con el corazón renovado. Nos da confianza y en la voz nos da dirigir en nuestra oración para el medio de Jesucristo nuestro Señor. Con el corazón aquí de Papa Francisco me está despedido de vosotros hoy noche. Muchas gracias. Buenas noches. Y que Dios bendiciona vosotros hogares y Dios bendiciona nuestra isla Aruba. Buenas noches.